Estamos caminando por la calle y nos encontramos con Juan Urquiaga, que está haciendo un mural en calle Avenida Belgrano, ahí sobre la cancha del Nacional. ¿En qué etapa está el mural? Comenzándolo, estoy enfocando la pared. Enfoscar es dar una base de color negro, lo que normalmente se hace en cualquier pared que vos quieras impermeabilizar. Así que, bueno, estoy comenzando con eso, que eso es necesario, porque aparte es la base de color negra que le va a dar el color a las líneas del trabajo. ¿Cuál es la temática de este trabajo? La temática es la soberanía. Yo trabajé sobre la soberanía cultural, política y sobre soberanía alimentaria. Muy bien. Así que, bueno, ahí está Diego Maradona, como representante de la soberanía cultural. Está el Gaucho Rivero, como representante de la soberanía política, fue el primero que defendió Malvinas. Y después hay una escena sobre la soberanía alimentaria, que me parece sumamente necesaria en el ámbito en el que nos movemos nosotros en la ciudad. Comenzar a trabajar fuertemente, porque el campo sea parte integral de este proyecto. Muy bien. Bueno, Juan, vamos a darnos una vuelta, a hacer después unas tomas por ahí, y vamos a hacer la seguidilla de cómo tienes tu laburo. Bueno, dale. Dale. ¡Sacame!